¡Vení! 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 Generalmente en las estructuras grandes como la de Belgrano, siempre los que juegan en una primera local son los jugadores que por ahí no son tenidos en cuenta en categorías de AFA. Analicé junto a otro grupo de colaboradores que nosotros debíamos potenciar esa categoría. La decisión fue empezar a traer jugadores destacados de la liga. Empiezan todos de cero, empiezan todos con esta nueva ilusión y a ganarse el puesto y a ver entre lo que había en Belgrano y lo que venía de afuera, a ver cómo se podía armar este equipo. Conformamos el equipo que nosotros pretendíamos y queríamos y pensábamos que era el equipo que iba a funcionar. Como que estos chicos que vinieron de afuera vinieron con tantas ganas y tanta ilusión de estar en el club y que contagiaron al resto de sus compañeros y ya se empezaba a vivir como un equipo diferente al que yo había visto en años anteriores. Vinimos acá a Belgrano y lo primero que se intentó formar fue el grupo. Nosotros venimos de clubes más chicos a un club como este y así nos sentimos como quien dice el mejor del mundo. El primer día de la verdad, no lo podía creer, me miraba, así miraba el pantalón y decía mira, tengo la escupe de Belgrano, estoy entrenando con la escupe de Belgrano. Como que por ahí todavía no caigo que estoy jugando aquel Belgrano. Y después viene este día, esa semana antes del torneo que fue bisagro seguramente. Entonces hablamos con los chicos y le dijimos la decisión la tienen que tomar ustedes, se quedan, se van. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!